Salud galera, como estamos? Vamos a arrancar un nuevo video y estamos aquí en las tunas, hoy tenemos clases con los chicos de la fundación y la clase va a estar súper interesante, vamos a trabajar algo específico, vamos a trabajar lo que es la guardia cerrada hoy y mañana, así que dos clases en feriado de carnaval, aprovechando el tiempo, compartiendo el juicu con los garotos de la comuna. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Muy bien! ¿Cómo se llama esta posición muchachos? ¡Ah! Por ahí hay uno que sabe, yo le escuché. ¡Gostá! ¡Gostá! ¿Quién dijo Mostá? Aquí va el barrio, ahora mi barrio izquierdo es la que mantiene su cara afuera, mi barrio derecha es la que empuja, salgo la otra pierna y recupero la guardia. Hay bastantes niños hoy, pero bueno, estamos aquí desde la recuperación de guardia desde la montada, a ver cómo nos va. A ver, con las dos manos, con las dos manos empuja la pierna. Recupera tu pierna, allá, muy bien, ahora la otra mano allá, empuja la pierna, empuja la pierna. Recupera, por ahí va la cosa. Está bien, vamos a ver, dime la clase de ella. Ahora nos vamos a los parciales del día, recuperación de guardia desde la montada. Estamos terminando día 1. Y-sa-qui. Boa, y-sa-qui. Yo siento, y-sa-qui. Bueno, ya amanecemos nuestro segundo día en las Tunas, vamos a dar la segunda clase de hoy. Ayer estuvo buenísimo, los chicos la verdad es que recordaron, recordaron los movimientos, recordaron los ejercicios, pudieron hacer el parcial súper bien. Utilizaron técnica, obviamente algunos no lo hicieron, algunos recurrieron a la fuerza, pero es normal. Poco a poco se van a ir acostumbrando y yo creo que ya en unas cuantas clases más los veremos ya pegando sus primeros roleos oficiales, por así decirlo. Ya luchas completas, empezar parado, llamar a la guardia, todo ese tipo de cosas. Aquí estamos en las Tunas, hermoso día que nos tiene, un poquito nublado, pero hermoso definitivamente. Aquí estamos en la clase sin colchonetas, pero vamos a alazar el piso, ok? Vamos a hacer todo, vamos a hacer todo de pie. De pie vamos a aprender a hacer técnicas de pie, vamos a aprender a esgrimar y vamos a hacer, a romper agarres y cosas de esas, ok? Por qué? Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos, tres. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Exacto. Buah! Al cuello, agarra el cuello. Tú. Ándale caminar para atrás. Con la otra pierna, bueno está bien, valeó? Dale, agárrate el bíceps. Por aquí adentro, mira. Estira la mano así, agárrate, espérate. Agárrate ahí y esta mano por atrás, y ahora si aprieta, ah perfecto, ahí te bajas la espalda, muy bien, ahí, y ahí esta mano, mira esta mano estira la aquí, y esta mano coja aquí así, y esta va por atrás de la cabeza de ella, y ahora si ahí la aprietas, y hasta que ella, cuando ella sienta que te, tapeala, tapeala, hazla así, Sí, ya, y ahí la suelta, perfecto. That all I want to do is go out somewhere new, as long as...